Esto que veis aquí es una caja de protección y medida, tiene su contador, ahí lo veis dentro, y esa caja de protección y medida alimenta un punto de recarga para vehículo eléctrico. Este punto de recarga de vehículo eléctrico, como veis, está ahora conectado, o mejor dicho, un vehículo eléctrico está conectado a la misma, y en la parte superior del punto de recarga tenemos un display que nos indica, concretamente aquí, que la carga ha sido terminada. Pide al usuario del vehículo que aproxime una tarjeta a este punto, y una vez que el usuario aproxime la tarjeta ahí, le será cargado en esa tarjeta el importe de la recarga. En esta experiencia, que se llama MOVEL, proyecto de movilidad eléctrica, participan una serie de empresas constructoras y suministradoras de energía, así como el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de España. Hasta pronto.